Hola amigos, los saluda su amigo Crazy Video Game Nerd con las últimas adquisiciones de la semana. Como pueden ver, agarré muchas cosas y voy a mostrarlas en el video. Conseguí esta cachucha Mario & Luigi original. Original, como pueden ver, tiene el logotipo de Nintendo, aunque no se note mucho el sello de calidad, como pueden ver, de parte de Nintendo. Es una gorra, es un pedazo de mierda, pero bueno, tiene valor histórico, así que lo compré y por 5 pesos, ni modo de decir que no. Siguiente adquisición, una cabeza de Sonic el erizo, como pueden ver, tiene algo dentro y como pueden ver, también es la pura cabeza. Esta me la regalaron, así es amigos, en un sobre ruedas pregunté y me la regalaron. Así que, como pueden ver, me salió gratis. Siguiente. Kirby Super Star. Como pueden ver, la condición no es muy buena. Está un poco maltratado, pero es uno de los mejores juegos del Super Nintendo. Uno de los mejores, vale la pena que esté en tu colección. Así que, por 100 pesos, ni modo que no. Saludos a Carlos Esparza, de Crazy Videogame Nerd. Lo siguiente fue... Una caja. Así es, una puta caja. Pura caja. No el juego. Como pueden ver, la caja está vacía. No viene el manual. ¿Para qué chingados quiere una caja? No lo sé, pero tal vez le hagamos un custom. Como pueden ver, se encuentra en excelentes condiciones. Lo siguiente que conseguí, ya tiene un poco más de tiempo, pero no deja de ser igual de bueno. Bueno, son dos figuras de Mega Man. Así es, amigos. Mega Man, el gran juegazo de Nintendo. Este es Brutoman, como pueden ver. Y el hombre aire, Iron Man, como pueden checar. Como pueden ver, la calidad de las figuras es buenísima. Así que, era imposible no comprarlos. Muchas gracias a el Vladdy por el favor de enviarlos. Lo siguiente que me encontré, es de otros personajes de mis favoritos. Unos Electronics de Sega. Como pueden ver, ambos están apagados. Este, amigos, no tiene batería. Y este de acá, posiblemente, sí lo tenga. Como pueden ver, la batería está a punto de terminarse. Pero, como pueden ver, me gusta Sonic. Así que, los compré. Lo siguiente, fueron unos carritos Sonic Amy, de Sonic All-Star Transformers. También, volviendo con Mega Man, tenemos uno de sus enemigos. Como pueden ver, soy fanático de Mega Man, junto a Sonic. Así que, si tienen un artículo por ahí, pueden negociarlo, cambiarlo, etc. Lo siguiente, fue mi más reciente adquisición. Esta fue, en una casa de empeño. Un Nintendo 3DS azul. Como pueden ver, tiene un excelente estado estético. Ligeros detalles. Pero, como pueden ver, está muy bien cuidado. Lo encenderé un poco para que vean. El único pequeño problema es la pluma. Pero, no es del todo imposible de sostener. Como pueden ver, ya tengo mi juego instalado. Funciona a la perfección. Perdón, perdonen la calidad del video. Pero, esto es, como funciona mi celular. Mientras carga, les muestro otras dos de mis adquisiciones. Como pueden ver, la calidad es muchísimo mejor que los anteriores DS. Y, como pueden ver, me estoy enfocando a sacar las S en todos los niveles. Siguiente adquisición. Siguiente adquisición. Carro Pikachu. Pokémon. Como pueden ver, tiene el logotipo de Nintendo. Es hecho en China. 2005. Thor Tomy. La siguiente adquisición, amigos. Como pueden ver. Es un juego. Creo que es una edición de colección. Perfect Dark. Para Xbox 360. Amigos, yo no tengo Xbox 360. Pero, la edición me pareció fantástica. Es un gran juego de Rare. Creo que todo aquel que se considere coleccionista o fanático de Rare debería poseerla. Como pueden ver, ahí dice Limited Collectors Edition Bonus DVD. Está intacto. Excelente condición. Como pueden ver. Esto salió a muy buen precio. Y decidí, por qué no, llevármelo. Podrá servir para cambios. O a lo mejor para algún apuro. Pero, me gusta mucho el case. Así que, por lo pronto, me lo voy a quedar, amigos. Me lo voy a quedar. Pero, podrían ofrecer algo en caso de que les llame la atención. Segundo. Como pueden ver. Soy fanático de los personajes de Sonic. Este es Shadow. Con su traje como de guerrero. Como pueden ver. Le falta una oreja. Como pueden ver. Pero, por 20 pesos. Ni modo de decirle que no. A la chingada. Lo siguiente. También fue una palanca. Esto es muy raro. No lo he visto. No lo he visto ni siquiera bogeando en internet. He buscado y buscado. Así que, si alguno de ustedes tiene información. Sería de mucha ayuda. También no olvide mencionarles. Que el 3DS venía completo en tu caja. No tiene manuales ni instructivos. Como pueden ver. Pero, por una ganga. Casi para terminar. Como pueden ver. Conseguí Kingdom Hearts. Barato. Como pueden ver. Dentro hay otro cartucho. Ah, maldito cartucho. Ábrete. Y, también compré. Magical Quest. Starring. Mickey. Y Minnie. Como pueden ver. Es perfecto para guardar ambos. Pero, también. Como pueden ver. Me parece mejor. Para guardar estos dos ahí juntos. Como pueden ver. El juego encaja muy bien. Como pueden ver. Me falló. Les prometí no llorar. Pero lo voy a hacer. Listo. También, amigos. Conseguí. Controles de Atari. Ahí. Me chingé yo solo. Porque. El equipo. Me dijo. ¿Cuánto ofreces? Yo le dije. Ponles precio. Y me dice. Dame 20. Y yo le dije. Está bien. Quiero estos dos. Y el tipo me dice. Entonces. Ah. Dame 30 por todos. Al parecer. Lo que él quería. Era 20. Por todos estos controles, amigos. Pero yo. Lo pendejo. Le dije. Que solo estos dos. Y al final. Me los terminó. Dando. En 30 pesos. Así es. Todo este lote. Por 30 pesos. No conozco muchos de ellos. Busqué en internet. Y no sale. Absolutamente nada. Así que cualquier cosa que sepan. Sería de mucha ayuda. También. Ya casi para terminar. Compré esta figura. Así es. Como pueden ver. También es Mega Man. Y como pueden ver. Soy fanático. Así que si tienen figuras. También no duden en enviarlas. Para finalizar. Encontré un DVD. Pero. Como pueden ver. Hace falta el disco 1. Solamente viene el disco 2. Si alguien tiene un disco duro. 1. No duden en contactarme. Como pueden ver. Me hace falta. Pero. Vale la pena. La pura. Caja. Es muy buena película. Se la recomiendo. Como pueden ver. Es la edición de colección. Y para terminar. Amigos. De YouTube. Daré. Unas muestras. Rápidas. Aunque ya. Se manchó. De mi 3DS. Para. Gonzalo Lara. Gonzalo. Como pueden ver. Está en perfecta condición. No tiene ningún rasguño. Disculpa la calidad de mi cámara. Como pueden ver. Funciona a la perfección. Deja. Si encuentro un juego. Gonzalo. Para poderlo actualizar. Como pueden ver. Funciona. Y. Estado estético. Perfecto. Y este es el juego. Que te mandaría. Como pueden ver. Está completo. Muy buena condición. Manual. Perfecto. Juego completo. Y. Como pueden ver. Vamos a escalar. Para que se des cuenta. Amigo. De que. Si funciona. Y que. Es un trato legal. También. Aprovechando. Muestro. Los juegos. Aunque. Ya uno ya se fue. Snowboard Kids. Por último. Y. Y como pueden ver. Está editado. Pero. Tendré que. Que venderlo. Me dan la necesidad. No soy gran fanático de Zelda. No soy fanático de este pedazo de mierda. Así que. Como pueden ver. Pues. Estará a la venta. No lo he jugado. El que lo jugó fue mi hermano. Pero. No sé. Por algo se daba batazos en la cabeza. Y no sé que pasaba. Gonzalo. Como pueden ver. El juego. Funciona. A la perfección. Como pueden ver. Estoy entrando. Al modo de selección de personajes. Y como pueden ver. Todo. Funciona. Como debe ser. Bueno amigos. De YouTube. Eso es todo. Los saluda. Su amigo. Crazy. Videogame Nerd. Espero el video. Les haya gustado. Y me regalen. Muchos likes.